bueno ya sello de nuestra segunda casa bueno ya oficialmente tenemos la entrada a colombia web miente como estaban bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos bueno se acaba esta aventura este road trip por colombia bueno aquí estoy con mar y este este vídeo va a ser distinto porque le voy a mostrar cómo es irse este en vuelo caracas santo domingo como es el tema de cruzar la frontera y además les voy a mostrar otra vez o una vez más el viaje en autobús desde cúcuta hasta bogotá así que puedes acompañar en esta aventura ya estamos aquí esperando el abordaje en rutacas aquí va a estar apareciendo los precios obviamente la mostrar todo el tema del vuelo no está retrasado lo cual es brutalísimo pero bueno que ya estamos haciendo la fila para el abordaje así que preparado para la ruta así que bueno acompáñenme este vídeo espero que lo disfruten el pasillo ahí está el avión en que nos vamos a subir estamos viajando con la aerolínea rutacas y el ruta que fruta esta es la clases ejecutiva incluso se ve más cómodos que el que nos vinimos ya casi vamos a despejar pero este avión curiosamente en vuelo nacional está mucho mejor que el vuelo internacional que hicimos la vez pasada con turpial este pues el avión está bastante cuidado bastante chevere el asiento super cómodo un asiento normal pero 20 puntos caro puerto chiquitito 7 si no la próxima compramos un jet privado así como aquellos que están ahí paraditos y listo tenemos que estar sufriendo pagando ahí está mirando el privado que está allá el aeropuerto es súper chiquitito es primera vez que estamos acá tú también es la primera vez que estamos acá el vuelo todo bien la verdad rutaca todo cool no hubo retrasos nos dieron hasta gaseosas bueno marina el aterrizaje todo bien la verdad todo bien nada de quejas buenísimo ahora lo que procede es que bueno vamos a tomar un carrito particular que nos va a llevar hasta el terminal de berlina vamos a cruzar por tienditas o por donde cruzamos ahora por tiendita ahora vamos a cruzar por tienditas ese es un paso que no conozco lo personal pero bueno vamos a ver qué tal y la carretera está digamos regular tramos buenos tramos no tan buenos pero ya casi estamos llegando a lo que es la frontera que son aproximadamente aquí está nuestro conductor el día de hoy bien como vamos bien cuanto digamos que el trayecto de lo que es el aeropuerto hasta el punto fronterizo como tal son aproximadamente 2 horas 2 horas y 15 minutos dependiendo del rendimiento y pues si no hay mucho tráfico por lo menos ahorita no ha rendido bastante porque como el domingo no hay mucho tráfico aunque está abierto la frontera mucha gente tanto como la gente de aquí de nosotros van para colombia a visitar ellos de colombia para el caparazzo que son y viceversa hay un poquito de tráfico de tráfico pero no mucho bueno aquí está el letrerito que dice bienvenidos a tienditas con las cabritas pero si el tema de las alcabalas una locura no nos ha parado ni siquiera una vez en lo que el trayecto del aeropuerto hasta acá hasta la frontera pero si notamos que detienen más a las personas que que van como entrando o van de regreso o van entrando a venezuela son como los demás para allí vean otra alcabalas más ya con estas son 8, 8 alcabalas pues estamos tranquilos estamos con el jefe aquí además que bueno se ha portado muy bien mira aquí está el nuevo puente aquí es lo del tema del pasaporte y aquí que se ya aquí sí ahorita vamos a enseñar vamos a pasar por el por el puente y no vamos a tener necesidad de bajarnos del vehículo o sea vamos a enseñar desde aquí sí claro que locura amigo vean ahorita me van a hablar un poquito discretamente porque bueno ya ustedes saben cómo es el tema aquí ah mira estos también venían en el vuelo con nosotros sí sí pero está súper bonito esto es nuevo y bueno para allí y para acá con normalidad hay muchos guardias obviamente pero es normal para hacer un punto fronterizo allí ustedes pueden percatarse a los que van entrando son los que más detienen montan a los perros obviamente anti drogas y todo ese tema pero aquí los que van entrando no normalito no sé si cuando uno va a entrar a colombia si ya revisan el carro o no no es más son más como más relajados bueno las veces que he pasado son más relajados más tranquilos e incluso recién abrieron aquí en este puente agarraron a buscar a unos colombianos con carros colombianos con drogas muchísimas gracias en los listones en pasaportes sellados además que lo estamos entrenando tú te dedicas a hacer el el uber el famoso uber prácticamente aquí en el táchira con personas full recomendadas ok o sea no así no cualquier persona exacto por temas de seguridad ok y pues para estar más cómodo tanto por mi parte como la parte del cliente digamos que para que sea una atención más personalizada exactamente sí para que haya más confianza y de parte y parte también exactamente sí donde se sienta cómodo aquí ya estamos entrando aquí pues punto de control migratorio colombiano aquí si hay como tres policías no más como tres policías pero bueno bienvenidos a colombia potencia mundial de la vida el proceso fue rápido nos tardamos que como unos 15 minutos más o menos 10-15 minutos solo había como tres carros delante de nosotros así que no fue para nada complicado para nada bueno ese es un dato importante que nos acaba de ver el oficial no se va a poder circular hasta el 31 de enero hasta el 31 de enero o sea hasta el martes a partir del primero que es miércoles ya toca tener los papeles al día quiere decir el SOAT y la Tecnomecánica y la Tecnomecánica que son los documentos colombianos saldría costando por ahí unos 100 a 120, 150 dólares aproximadamente aproximadamente sí bueno aquí no hay tantas personas tampoco para sellar aquí inmigración está todo tranquilo todo calmado bueno ya sello de nuestra segunda casa ya bueno ya oficialmente tenemos la entrada a colombia sello de salida sello de entrada todo perfecto este duramos allí más o menos como 20 minutos para sellar pero por el tema que vean más o menos personas todo va a depender de la cantidad de personas que estén aquí en el lugar pero de resto súper súper rápido y bueno preguntas a qué van son residentes van de visita algo curioso es que las personas no todos tienen que sellar pasaporte o sea las personas que van en carro no necesariamente tienen que sellar simplemente lo presentan ellas y entrando ni siquiera le preguntaron a nuestro conductor si tenía pasaporte ni nada pasó como Pedro por su casa como dirían ¿cuánto digamos que te haces a la semana solo siendo uber? dependiendo es como todo hay días buenos como hay días regulares y no tan regulares por decirlo así pero semanal fácilmente uno se puede hacer bueno por mi parte yo que trabajo solamente con clientes conocidos o recomendados o recomendados o sea semanal puedo decir que me puedo hacer unos 150 mil pesos aproximadamente semanal ok ah claro porque en San Cristóbal también se maneja el peso colombiano eso es muy importante que lo sepan se maneja pues las tres las tres monedas aunque el Bolívar es el tercero por allá todo nulo este digamos ahora ¿cuánto cuesta el servicio desde el aeropuerto hasta hasta aquí hasta Cúcuta? obviamente también lo mismo que depende desde el aeropuerto por lo menos yo gano 150 mil pesos semanal ¿sí? cuando me salen o sea servicios así largos ya es muy aparte o sea ahí ya puedo contar un poquito más de lo de lo que digo yo de lo que digo yo ¿sí? ok porque puede ser un viaje como me está preguntando un servicio de del aeropuerto de Santo Domingo aquí a Cúcuta o al aeropuerto indiferentemente en el aeropuerto de acá en Cúcuta ok de aquí en Cúcuta o a la ciudad de Cúcuta está este yo cobro 70 dólares ok yo cobro 70 dólares hay personas que cobran más sí hay personas que cobran 80 85 dólares cobran 70 dólares el viaje independientemente de las personas ok o sea si el carro va a full o si va a una sola persona es correcta independientemente independientemente de eso independientemente sí ok bueno me pare de una droguería no me vuelve a pasar lo mismo que hace cinco años aprendí la lección mareol 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 para el viaje jajajaja César aquí estamos en orden nos vedamos pronto mira aquí voy a dejar tu número de contacto claro por si bueno alguien quiere viajar contigo bueno claro que sí estamos en orden chau gracias mira ya está bien bueno llegamos al terminal de berlinas vamos a andar en autobús bueno íbamos a ir en avión pero no pudimos por ciertas cosas así que bienvenidos a berlinas no nos fuimos por el terminal porque la verdad esto es demasiado bien viajar con berlinas es de las mejores empresas de transporte yo me compré un almuercito de 3 dólares pero si 15 mil pesos 3 dólares y algo pero bueno ya les voy a decir el costo bueno los vuelos desde caracas a santo domingo costaron 190 dólares o sea no perdón 180 dólares o sea 90 dólares cada uno de caracas a santo domingo es muy importante que vuelos nacionales tienen que tener la cédula la cédula laminada es muy 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 importante lo segundo de santo domingo hasta acá hasta el terminal de berlinas cesar nos cobró 70 dólares ya van por ahí 250 dólares ahora el pasaje de berlinas de cúcuta a bogotá costó 300 mil pesos que son alrededor de 63 dólares eso quiere decir que llevamos un aproximado de 310 dólares aproximadamente entre mari y yo o sea los dos 310 dólares para llegar desde caracas a bogotá vuelo nacional la ruta de dos horas aproximadamente en el carro particular que es el transporte que nos hizo césar y en autobús que va a ser 16 horas que bueno espero que no vaya muy bien pero son 16 horas interminables una locura a la hora de abordar el berlin 37 38 suétercito por si acaso por frío para estirar los pies pero nada más ya está suave así que bueno le voy indicando como va el trayecto el baño pero lo tengo aquí cerquita que es suminencia pero bueno se ve bien ahora que es todo bien en México me va a salir como 30 minutos o algo así buenos días amigos ya por fin ya llegamos a la nevera par de parar por el camino pero no tuve contratiempos terminal de salitre pero bueno toca pedir un hogar a la casa pero bueno por el camino por el camino no gastamos mayor cosa así que nada ya en casita exactamente nos tardamos 24 horas para llegar a caracas bogotá pues todo bien la verdad todo salió súper genial así que no está tan complicado hay mucha gente que también lo hace y seguramente es muchísimo más fácil que cogen de cúcuta a bogotá o en un avión y obviamente es muchísimo más fácil sólo que ahorita pues queramos ahorrarnos unos pesitos este ese fue todo el vídeo comenten si le pareció caro el vuelo nacional el traslado en carro la buseta cuando yo vine la primera vez costó 80 mil pesos y ya bueno va casi el doble 150 mil dejen un comentario y un like así que bueno los quiero mucho y recuerden que acá siempre habrá un camino distinto ahora a seguir haciendo vídeos desde la hermosa bogotá vamos